Vamos a tener la última palabra el próximo 7 de octubre del año 2012 cuando se generen en nuestro país las elecciones presidenciales. Unas elecciones en las cuales un contendor que resulte de estas elecciones primarias que se van a realizar dentro de poco en la oposición definirán quién va a ser el contendor que se enfrentará a Hugo Rafael Chávez Frías. Hoy en este programa especial que llevamos a ustedes por Venezolana de Televisión tenemos a invitados especiales, son los dirigentes estudiantiles de los años 90 que van a tratar de recordar junto a nosotros qué era lo que ocurría en esa época cuando los gobiernos de la Cuarta República eran los que decidían los destinos de nuestro país. Ellos son Verónica Guerrero y Elvis Serpa, ella es socióloga y él en estos momentos nos contaba que fue estudiante de la Escuela Técnica Industrial José de San Martín expulsado por decidir levantarse contra los gobiernos de la época. Bienvenidos ambos. Bueno, en estos momentos vamos a colocar para ustedes un video que hemos preparado precisamente con el cual tratamos de recordar lo que era la represión estudiantil en los gobiernos del punto fijismo. ...estudiantil en los gobiernos punto fijistas. Los gobiernos del Pacto de Punto Fijo desataron una brutal represión contra el movimiento estudiantil venezolano constituido en el más fuerte baluarte de la lucha popular contra la llamada democracia representativa. La inclusión de los liceos en la onda represiva junto al allanamiento de la Universidad Central de Venezuela con fuerzas militares y su cierre durante año y medio por órdenes de Rafael Caldera fueron los hechos más notables de la década de los 60. La muerte de los... de Guerrero y Millán es que ellos entraron al salón de profesores donde había una nevera a buscar agua para socorrer a algunos... algunas personas que estaban heridas y los encontraron allí solos y ahí pues les dispararon y los mataron con fusiles FN-30. Cuando nosotros entramos en grupo hacia acá, hacia el liceo encontramos pues ese... un cuadro dantesco de esos muchachos jóvenes de 18 y 17 años bañados en sangre en un cuarto semi desnudo, casi desnudo les quitaron la ropa una cosa... con un sadismo total. Bien, era parte de este micro que hemos realizado para ustedes había una tendencia o hay una tendencia dentro de los partidos políticos que gobernaban en aquella época los actuales dirigentes dicen que esto era las represiones eran por... digamos eran la consecuencia de unos policías o unos militares desbocados que no era una orden de arriba eso era así Verónica No, fíjate esto... en verdad hemos tenido una semana muy hermosa conmemorando lo que fue esa rebelión de los años 90 estudiantil sobre todo educación media porque estuvimos recordando a muchos compañeros que murieron por esa represión brutal que no era una represión selectiva que no era una represión de un policía que se le ocurría no, era una represión parte de una política de terrorismo de Estado de un Estado terrorista que atentaba contra los estudiantes unos estudiantes que estaban insurgiendo en ese momento no solamente por las reivindicaciones estudiantiles que como gremio les correspondían sino que insurgían por el desmantelamiento del Estado de bienestar social que insurgían porque soñaban una sociedad diferente porque querían esta revolución esta revolución que tenemos hoy en día y hay que decirlo estos estudiantes que desde hace 12 años no conocen lo que era esa represión estos estudiantes de hoy en día que tienen 12 años sin tener un muerto dentro de sus filas ¿verdad? o no recuerdan pues no recuerdan lo que después se ha pasado y es importante recordarlo es muy importante recordarlo ahora uno hace memoria y uno escucha por ejemplo a estos jóvenes tal como tú lo decías Verónica cuando ellos hablan de que aquí no hay libertades que aquí se reprime a las manifestaciones estudiantiles que el gobierno bolivariano es un gobierno dictatorial ¿qué recuerdas tú de la época en que tú luchabas como estudiante y cómo lo comparas con la forma en que se atienden las manifestaciones estudiantiles opositoras al gobierno del presidente Chávez hoy en día? Sí, claro yo creo que en los actuales momentos esos estudiantes los manitas blancas que han salido a tratar de ponerse en contra del gobierno no van a tener una represión tan brutal tan sistemática como ocurría en aquellos años aquí nosotros vemos cómo se respeta lo que es el derecho a la protesta como decía la compañera Verónica no hay estudiantes asesinados en aquellos años los mecanismos de represión de tortura eran eran muchísimos ¿qué recuerdas tú de esa época? mira las bombas lagrimógenas no solo eran lanzadas para que echaran el gas mostaza el gas que nos asfixiaba sino que eran disparadas directamente a los cuerpos de las personas como por ejemplo el caso de Verónica Tesario ¿ustedes se acuerdan? sí que murió a las puertas o lo duró tiempo hospitalizado en las puertas de la puerta de Tamanaco ¿tú podrías recordarle a los jóvenes que en este momento pueden estar viendo el programa qué fue lo que ocurrió con Verónica Tesario ¿ustedes recuerdan eso? sí ese día yo me encontraba ahí en exactamente en la puerta de Tamanaco de la Universidad Central de Venezuela había una había una acción de protesta que era reprimida por la policía metropolitana y la periodista estaba cubriendo la noticia y bueno esas bombas que nos disparaban no solo para echarnos gases sino para golpearnos y una bomba le dio en la en la cabeza a la a la compañera a la periodista Verónica Tesario Verónica ¿quieres decir algo sobre ese tema? porque fíjate que conocemos el caso de la compañera Verónica pero así como ella hubo estudiantes que murieron por el impacto de bombas lacrimógenas y es importante hacer memorias por ejemplo en el año 1993 muere el compañero Darwin Morales en el marco de una protesta en los teques él era estudiante de educación media y también muere por el impacto de una bomba lacrimógena y unos pocos años después en 1995 muere el compañero Joseph Moreno que tenía 17 años de edad muere en la ULA también por el impacto de una bomba lacrimógena ahora Verónica ¿cuál es la diferencia? porque nosotros podríamos decir o hay gente que podría decir en las manifestaciones estudiantiles de la oposición también el gobierno en algunas ocasiones ha tenido como se recuerda que echar bombas lacrimógenas y lo resaltan mucho aquello que dijo el comandante una vez echarles gas del bueno ¿cuál es la diferencia entre aquellos estudiantes de los años 80 70, 60, 90 y los estudiantes de 2010 o de 2000? primero habría que decir que los equipos antimotines que se usaban en esos años eran equipos aliñados y equipos completamente modificados para producir bajas para producir la muerte para producir el daño físico de los manifestantes eso hay que decirlo no nada más esas bombas lacrimógenas que eran de gas mostaza altamente tóxico hoy prohibidos ¿verdad? varias personas con problemas respiratorios señoras mayores y bebés murieron por la asfixia de estos gases ¿verdad? que hoy no se utilizan ¿son distintos? son distintos son distintos ahorita estamos completamente cumpliendo las normas que al respecto mundialmente se respetan en el control de manifestaciones públicas en ese entonces pues se modificaba en esos equipos se usaban estos gases que eran prohibidos además se utilizaban los cartuchos aliñados ¿a qué te refieres con cartuchos aliñados? bueno para el control de una manifestación se permite el uso de perdigones de plástico en este caso estos cartuchos eran abiertos y se le metían objetos contundentes de metal como tuercas como metras como pedazos de plomo y bueno buena parte de nuestros compañeros por lo menos los que estamos conmemorando hoy 20 años de la muerte del compañero Darwin Capote y del compañero José Gregorio Delgado mueren por lo que son el impacto de metras de golondronas recuerdo sí golondronas metras que eran introducidas en estos cartuchos ¿verdad? que deberían tener balines de plástico y además se usaban otro tipo de elementos también se usaban armas de fuego hay compañeros que mueren también por el impacto de balas de fuego pues simplemente pistolas disparadas como es el caso de la compañera que muere en los teques la compañera Jessica Díaz ella recibe un impacto de balas básicamente es decir que además en esa época para el control de las manifestaciones se usaban armas de fuego hoy en día no se utilizan armas de fuego en el control de manifestaciones ¿por qué? porque es un derecho que adquirieron los estudiantes y porque además esta revolución garante de los derechos humanos así lo ha hecho así que estos compañeros que hoy manifiestan manifiestan con todas las garantías de ley ¿verdad? manifiestan ante un estado y una revolución respetuosa de los derechos humanos ¿verdad? y además se les escucha se les invita a participar en foros en debates se les invita a la asamblea nacional tienen todos esos espacios que nosotros nos negaron ahora ¿qué pasaba con las peinillas? porque yo por lo menos yo tengo 31 años en este momento y en el 92 tenía 12 años y yo recuerdo estudiantes de los liceos donde yo tuve la oportunidad de educarme y que eran reprimidos con peinillas con algunas veces con los perdigones que tú misma dices y no precisamente de plástico ¿qué ocurría con esos objetos contundentes los rolazos? que además uno lo ve en este momento sucediendo en Europa ¿cómo le caen a rolazos a la gente? Elvis sí, bueno la peinilla era un medio de terror que utilizaban los policías cuando estábamos en las marchas pacíficas y ellos se iban acercando y iban rozando las peinillas en el suelo para ya causar parte del miedo eran como Freddy Krueger una película de terror uno se puede reír ahora de eso pero en el momento ¿qué se sentía? sí, la peinilla mira, un peinillazo en la espalda significaba que bueno una quemada muy fuerte que podía durar hasta dos y tres semanas con esa herida pero también la peinilla fue utilizada no con con el lado plano sino que era utilizado con el lado el filo bueno yo vi compañeros que un día que yo estaba detenido compañeros que le cortaron las manos con el filo de la peinilla y ahí en el año 91 muere un estudiante de un peinillazo en la femoral en la pierna Ramón Cadenas de 21 años la peinilla era usada también de esa manera igual con la escopeta donde tiraban las bombas lagrimógenas muchas veces metían pelotas de goma y entonces salía la pelota de goma y salía luego la bomba lagrimógena para también golpear a los estudiantes ahora ¿dónde estaban las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos? ¿funcionaba la organización de Estados Americanos cuando los estudiantes y los jóvenes liceístas eran aprendidos porque también eso ocurría muchachos de 14 15 años 16 años con franelas azules franelas beige cada vez que se ocurría una manifestación estaban luego encarcelados Verónica teníamos algunas organizaciones como la red de apoyo por la justicia y la paz nos defendía mucho sin embargo ellos mismos no eran escuchados por este gobierno por esos gobiernos de la cuarta república no eran escuchados ni las organizaciones de derechos humanos y los organismos estos multilaterales menos eso no les importaba lo que pasaba en Venezuela porque vendían vendían a estos gobiernos como la mejor democracia de América Latina entonces como la vendían como la mejor democracia de América Latina por supuesto estos organismos multilaterales hacían la vista gorda de lo que pasaba acá y bueno justamente uno de los libros que refleja es verdaderamente doloroso tener un libro como esto porque lo que dice aquí en desaparición forzada un libro de Yahvé Álvarez profesor universitario y Oscar Bataglini realmente es un dolor muy grande porque uno aquí puede ver el resultado de la mejor democracia del mundo una democracia llena de sangre de lágrimas de madres de huérfanos y en las cuales se relatan cosas como por ejemplo los asesinatos de Rómulo Betancourt que para los acciondemocratistas para no decirles adecos son es el padre de la democracia entre 1959 y 1964 según este libro de Yahvé Álvarez y Oscar Bataglini 117 personas fueron desaparecidas o murieron entre ellas Libia Gouverneur y también en el gobierno de Raúl León también adecos entre 1964 y 1969 murieron y desaparecieron 244 personas de la peor manera Víctor Soto Rojas podrían hacer en memoria tal vez recordar al hermano del actual presidente de la asamblea general de la asamblea nacional efectivamente fueron años muy difíciles y en estos momentos es muy importante resaltar que bueno que con la aprobación de esta ley contra el olvido todos esos casos todos esos casos serán investigados a fondo para que por fin los familiares que también son víctimas víctimas de la violencia del Estado del terrorismo de Estado puedan tener respuesta de los órganos correspondientes y que se haga justicia no importa cuántos años hayan pasado pero que se haga justicia al respecto Víctor Soto Rojas Alberto Lovera Fabricio Ojeda José Manuel El Chema Zaher todos asesinados en la época de Raúl León pero vamos a ver un video en el cual no solamente se habla de estos asesinatos sino también de muchas otras cosas que sucedieron durante esos gobiernos